te recomiendo. ¡Hola! Queremos compartir contigo nuestro pedido de catálogo 2. ¿Y qué tenemos, Leito? Un calcio. El nuevo calcio marino que viene adicionado con vitamina D. Es un calcio que viene hecho a base de algas marinas petrificadas. No contiene lactosa, así que todas las personas lo podemos consumir. ¿Para qué, Leito? Este mejor con los huesos. Para tener huesos fuertes. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos para el cabello. Este es un champú. El champú fortalecedor especial para la caída del cabello. Esta línea de Heirex tiene pitonutrientes para que fortalezca nuestra raíz del cuero cabelludo. Y como complemento, también tenemos nuestra mascarilla para el cabello. También de la línea de Heirex y también con fitonutrientes. Nos ayuda a dejar el cabello suave y manejarlo. Ahora tenemos uno de nuestros productos estrella, que son los desodorantes. Desodorantes. Me encantan los desodorantes de Oriflame porque no manchan mi ropa ni mis axilas. Y además traen unas micro cápsulas que se activan con el movimiento para que sean de mayor duración. Vamos a ver para el cuidado de la piel que tenemos. Esta es otra mascarilla. Una mascarilla, pero ahora para la piel. Es una mascarilla que se aplica en las noches, una o dos veces a la semana y va a dejar la piel muy suave e hidratada. Y también tenemos nuestra limpiadora micelar. Me encanta para desmaquillar. ¿Muéstrala? Es esta. De la línea Love Nature. Es ideal para pieles sensibles. Viene con el ingrediente principal, es la avena. Y también es para pieles sex. Es ideal para limpiar, desmaquillar, limpiar y tonificar en un solo paso. Y ¿qué más? Este es el producto favorito de mi mami. Sí, me encanta el desmaquillador a prueba de agua bifásico que lo agitamos para poderlo utilizar y desmaquillar nuestras pestañas sin que se nos caigan. Y esta es una cosita de las pestañas. La pestañina que viene, una nueva pestañina, Last Station, que viene con vitamina E para acondicionar nuestras pestañas y alargarlas. Me encantó. Tienes que probarla. Y por ser fieles a Oriflame y haber hecho nuestro pedido de 100 puntos, tuvimos la oportunidad de comprar este kit de tres productos por tan solo 15 mil pesos. ¿Qué viene, Leito? Este es un... Una fragancia. Fragancia. Un... Amor. Y una... Crema. Para las manos. Tres productos que compramos a tan solo 15 mil pesos por haber hecho nuestro pedido de 100 puntos. ¿Y qué manos ganamos por haber hecho nuestro pedido de 100 puntos? Perfecto. Nuestro set anti-manchas para cuidado de la piel, que trae contorno de ojos, suero potenciador, crema de día y crema de noche. Y lo recibimos por tan solo 14 mil 999 pesos. Un kit que está valorizado en más de 200 mil pesos, pero para nosotros que promovemos la marca Oriflame, lo llevamos a este súper precio. Y además, por estos mismos 100 puntos, nos enganchamos para recibir un súper regalo para Leito. Cuéntales, Leito. Es un cubre cama. El cubre cama sencillo. Leito está muy feliz porque ya nos lo ganamos y este Catálogo 3 reclamamos ese regalito para él. Así que no te pierdas nuestro próximo video cuando destapemos nuestro pedido de Catálogo 3. Y tú, ¿qué esperas para cambiarte a Oriflame? ¡Chau!